hola cómo estás bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es silvia por si es la primera vez que ves algún vídeo mío me dedico a hablar sobre terapias solísticas reiki gemoterapia chakras aromaterapia y bueno todas estas distintas terapias energéticas que ayudan tanto al bienestar en nuestra vida diaria hoy vamos a hablar sobre reiki que es el reiki cómo nos ayuda en nuestra vida para armonizarla y también te voy a dar una pequeña sorpresita si te gustaría recibir reiki a distancia bueno quédate hasta el final del vídeo donde te voy a contar cómo hacer para que yo te envíe reiki a distancia bueno y qué es el reiki el reiki si descomponemos la palabra rey significa universo y que energía o sea significa energía del universo y cuál es la energía del universo bueno la energía del universo es la de más alta frecuencia es esa energía que te da que te hace sentir bien el universo tiene digamos la mejor energía es la mejor energía que hay y esto lo podemos notar por ejemplo si vos vas a la naturaleza estás en contacto con la naturaleza por ejemplo vas a pasear a la montaña o al mar o a una laguna o un lago un río es como que hicieras cable a tierra te desconectas te sentís más liviano o más liviana volvés renovado de un lugar así no te pasó bueno eso sucede porque conectaste con la frecuencia con la alta frecuencia con la alta frecuencia que tiene el universo y que te la brinda la naturaleza también si vos por ejemplo un día volvés del trabajo y tenés una reunión a la noche o una fiesta y la verdad que volviste cansada con ganas de meterte en la cama a ver una serie o a descansar o a leer un libro hacer algo tranquilo pero tenés que ir que te gustaría ir pero te estás cansado bueno te das una ducha te cambias y vas y llegas ahí cansada pero este resulta que en esa reunión la gente está sonriendo riendo se están riendo están divirtiéndose bailan hay buena música y al rato sentís que no no estás más cansada bueno eso es porque estás conectando con también esa buena energía del lugar que en este caso no es la naturaleza pero te la está brindando la buena música porque la música también tiene su energía y te la está brindando esa gente que está con buena vibra lo que llamamos buena vibra bueno entonces conectas con eso y te contagias de eso lo recibís en tu cuerpo bueno eso es energía de alta vibración que es la que te provee el reiki cuando te envían reiki cuando recibís reiki o si este te haces reiki a vos mismo si es que sos que hiciste el primer por lo menos el primer nivel de reiki pero qué sucede cuando tenemos energía baja no lo que decimos estamos con bajas vibras o que tenemos baja energía nuestra nivel de vibración es bajo bueno qué está sucediendo ahí sucede que esto digamos no sucede cuando tenemos pensamientos o sentimientos los que llamamos negativos que en realidad no son negativos son sentimientos o pensamientos que estamos teniendo y que nos en ese momento nos hacen daño pero no son digamos los sentimientos o pensamientos no se catalogan en positivos o negativos a veces los catalogamos así para poder identificarlos pero en realidad son sentimientos o pensamientos que este no suceden qué pasa cuáles serían estos pensamientos o sentimientos negativos mal llamados negativos no bueno son por ejemplo si estamos enojados o si tenemos una situación un pensamiento rumiante o sea no una situación un pensamiento rumiante acerca de una situación que está dando vuelta como un disco rayado en nuestra cabeza porque nos tiene muy preocupados o que pasamos por situaciones muy estresantes entonces estamos angustiados o estamos angustiados por algo que va a suceder bueno o sentimos envidia o estamos tristes o mucho enojo por algo bueno todos estos sentimientos o pensamientos hacen que baje nuestro nivel de vibración y por eso nos sentimos mal o cansados o todas esas sensaciones físicas que podemos llegar a sentir si la frecuencia vibratoria de nuestra energía baja lo que nos va a suceder también va a afectar a nuestro sistema de chakras puede llegar a bloquearlos en un caso extremo o el flujo de energía el intercambio de energía va a no ser el óptimo no es cierto si no sabes nada sobre chakras y quieres saber más puedes ver mis vídeos que están en este canal te dejo para que vayas tengas el acceso directo en la descripción de este canal acá abajo te dejo los links de los vídeos donde hablo sobre cada chacra en particular desde el chacra raíz hasta el chacra corona hice un vídeo de cada uno y también está la meditación para que ese chacra para desbloquearlo en cierto cada chacra están muy lindos y te recomiendo que los veas para enterarte un poquito más de qué se trata cada uno igual te cuento rapidito muy por arriba de qué se tratan los chakras los chakras son centros energéticos que están distribuidos por todo nuestro cuerpo pero no del cuerpo físico sí sino de nuestro cuerpo energético que es el que está alrededor del físico que es donde captamos las energías y la transmiten a nuestro cuerpo físico nosotros tenemos muchísimos chakras por todo el cuerpo tenemos chakras sí pero hay siete que son los más importantes que están distribuidos en nuestro canal energético que son el chakra corona chakra tercer ojo chakra garganta chakra corazón plexo solar sacro que está debajo del ombligo y el chakra raíz que está en nuestro perineo pero te recomiendo ir a ver los vídeos porque son súper interesantes y por qué es importante esto que te estoy contando de los chakras porque depende qué chakras se bloquee o haya un poco intercambio de flujo energético en él va a ser los síntomas que aparezcan en nuestro cuerpo físico o en nuestras emociones y entonces por ejemplo si está bloqueado o hay un poco intercambio de energía en nuestro chakra garganta nos va a costar mucho comunicarnos nos va a costar mucho expresar lo que sentimos de manera amorosa sí o sea de una forma en la que podamos expresar lo que sentimos sin lastimar al otro hay gente que tiene el chakra garganta bloqueado o con una mala energía pero expresa lo que siente pero de una forma muy fea ofendiendo al otro hiriéndolo eso o sea esa persona está expresando lo que siente o lo que piensa pero no lo está gestionando bien eso también habla de un chakra garganta bloqueado también la gente que no puede expresar lo que siente o piensa o aquel que habla demasiado y vive contando de su vida de lo que piensa lo que siente pero no escucha no sabe escuchar no es bueno no tiene buena receptividad no escucha lo que habla el otro lo que dice también habla de un chakra garganta bloqueado entonces fíjense lo importante de saber un poquito sobre esto también si tenemos bloqueado el chakra plexo solar que se encuentra aquí donde está nuestra diafragma vamos a tener algún miedo falta de confianza en nosotros mismos baja autoestima entonces bueno acá también vemos cómo el estar un chakra bloqueado afecta nuestras emociones y nuestra parte física no nuestros nos produce síntomas físicos pero qué hace el reiki con todo esto bueno lo que va a hacer es desbloquear esos chakras que se encuentran bloqueados y permitir que ese flujo energético que se da fluya con más rapidez que haya un intercambio de energías mucho más positiva más rápida más fluida entonces si vos recibís reiki o te haces reiki vas a sentirte más liviano va a aumentar tu frecuencia vibratoria vas a tener más energía y vas a empezar a sentir más paz más armonía y poder gestionar tu vida de otra forma tener otra visión de tu realidad de las situaciones porque vos energéticamente vas a estar más con una energía mucho más elevada como te decía antes no te podés hacer reiki vos mismo si no tenés la formación en reiki si es el primer nivel ya con haciendo el primer nivel de reiki que se llama shoden el despertar recibido de un maestro reikista obvio ahí sí puedes hacerte auto reiki auto reiki que significa que hacerte reiki vos mismo primero haces la formación del primer nivel y ese maestro va a hacer una sintonización con vos para poder abrir un canal de flujo energético para que a través tuyo pueda pasar puedas captar pueda fluir esa energía universal que es el reiki y puedas brindártelo a vos misma y darle reiki a otras personas generalmente con el primer nivel generalmente con el primer nivel se le puede dar reiki a familiares o amigos a tus animalitos a las plantitas pero ya no más después uno puede enviar reiki a distancia o poder atender a personas ya que no conozcas si ya tenés hecho el segundo nivel de reiki hay distintos niveles con el primero ya podés hacerte reiki a vos misma y a la gente que te rodea que es conocida tuya o a tus animales y a las plantitas porque si los animales las plantas todo puede recibir reiki inclusive hacerle reiki a los espacios a la comida al agua que tomas a objetos a situaciones bueno y bueno es una energía maravillosa que una vez que la conoces cambia tu vida para mejor recién te hablé que para poder hacerte auto reiki o hacerle reiki a otras personas necesitas que un maestro de reiki primero hacer la formación del primer nivel y que un maestro de reiki te haga la sintonización que es la sintonización es esa iniciación que te hace a través de un ritual donde abre tu canal energético para que vos puedas hacer un canal es como si fueras como un es una comparación burda pero es como si fueras un tubo por el cual a través tuyo pasan en esa energía reiki para poder brindarle a los demás esa sintonización es ese ritual esa iniciación que te hace ese maestro para que vos puedas hacerlo pero cualquier persona puede hacerlo recibiendo esa sintonización y es algo muy fácil de hacer porque no es algo que vos tengas que pensar sino que simplemente pasa a través tuya esta energía reiki esta energía vital universal o prana llega a nosotros y entra a través de nuestro chakra corona así como si fuera una antenita pasa por nuestro canal energético pasando por el chakra tercer ojo nuestro chakra garganta nuestro chakra corazón y va hacia nuestras manos a través de los chakras que tenemos en las manos podemos transmitir la energía reiki a los demás o a nosotros mismos y también se expande después por todo nuestro organismo mucha gente cree que el reikista puede cargarse de la mala energía o la energía negativa que trae la persona o de alguna enfermedad o de algún síntoma y no no es así nosotros tampoco podemos contagiarle nada de nuestras si tenemos algún síntoma o algún algún pensamiento que nos esté preocupando no tampoco se lo podemos transmitir a la persona que hacemos reiki nosotros lo único que enviamos es esa energía vital universal a la persona para armonizarla para que esté mejor para que tenga una mejor calidad de vida y este a su vez nos beneficiamos siendo un canal para enviando reiki también nos sanamos nosotros elevamos nuestra energía a nosotros así que es un beneficio mutuo no sólo no sólo para la persona sino que nos beneficiamos al entregar este reiki a los demás bueno existen tres niveles de reiki si en el primer nivel se trabaja más a nivel físico pero también va a mejorar tu salud emocional y energética y mental también es cierto en el segundo nivel ya se trabaja más a nivel emocional energético energético mental y lo que va a suceder es que se aprenden técnicas más potentes sin distintos símbolos que aumentan la potencia del reiki y también se va a poder enviar reiki a distancia no sólo a distancia de las personas yo puedo enviarle reiki a una persona que esté del otro lado del mundo que esa energía le va a llegar igual sino también se puede enviar reiki para sanar nuestro pasado y para mejorar nuestro futuro qué tal y en el tercer nivel llegamos a la maestría interna canalizamos con más potencia y llegamos digamos es como que vamos hacia nuestro maestro interno todos tenemos nuestro maestro interno en realidad no es el reikista el que nos sana o no es digamos algo externo lo que nos sana sino que somos nosotros mismos que nos sanamos al recibir buena vibración al poder gestionar las cosas de diferente forma al tener mejores emociones más ecológicas más armónicas si nosotros estamos en armonía podemos sanarnos esto no quiere decir que digamos tomarlo a la ligera no es cierto que dejemos de lado la medicina alopática que es la medicina tradicional porque la medicina tradicional se dedica a lo físico puede detectar a través de estudios distintas enfermedades o cosas que no sucedan en nuestro organismo físico hay medicamentos hay tratamientos que son muy importantes para nuestra salud lo que hace el reiki como cualquier otra terapia holística es acompañar a la medicina tradicional y trabajar en conjunto para que los resultados sean mejores nunca lo reemplaza así que nunca hay que reemplazar con una terapia energética a la medicina tradicional sino acompañar porque con el reiki ayudamos a potenciar el tratamiento ayudamos a potenciar la medicación y al nosotros internamente estar mejor vibrar en armonía es más difícil o sea es más fácil sanar y es más difícil que nos enfermemos lo que hace esta terapia es más una terapia de prevención donde vamos al vivir como decía recién al vibrar en armonía es más difícil que nos enfermemos porque si uno está armónico si gestiona mejor sus emociones si tiene una mirada de la vida desde un lugar de amorosidad hacia el otro y hacia las situaciones y de poder tener paz interna es más difícil enfermar entonces hay que tomarlo no hay que creer como que esto es algo mágico que el reiki es magia o que una terapia de flores es magia nosotros somos nuestros propios sanadores nosotros somos nuestros maestros internos pero también hay que apoyarse en la medicina común si hay alguna dolencia algún síntoma que nos puede preocupante pero siempre ayudarnos con estas terapias para que las cosas por ahí una recuperación más rápida una recuperación más potente hace que sanemos mejor y que vivamos mejor también bueno y también se hace una preparación para si nosotros como reikistas queremos ser maestros de reiki poder enseñar reiki poder sintonizar a personas ofrecerles esa sintonización para que puedan enviar reiki o hacerse auto reiki bueno también uno tiene que prepararse para poder hacer eso el fundamento del reiki es sentir paz interior y felicidad como seres humanos creo que la mayoría aspiramos a eso lo que nos otorga el reiki es poder atravesar distintas situaciones con más serenidad con más paz desde otro lugar como decía recién porque dificultades van a aparecer todo el tiempo en nuestras vidas nadie tiene una vida lineal armónica sino que va a haber mucho sube y baja de estados donde vamos a estar bárbaro donde vamos a sentir felicidad donde nos va a salir todo bien y estados donde vamos a tener bajones y vamos a tener dificultades y que sortear para aprender entonces lo que nos permite el reiki es poder sortear estas dificultades desde un estado en armonía de paz para poder tomar las mejores decisiones es maravilloso ver como una técnica tan sencilla y simple de aprender y de realizar nos aporta tantos beneficios por un lado nos va a aportar mayor concentración sanación física, mental y espiritual también nos va a otorgar serenidad y paz interna bajando nuestro nivel de estrés y de ansiedad y en muchos casos nos puede ayudar a sanar enfermedades físicas pero como te decía hace un ratito en el video ojo, esto no es magia no es que tenemos una enfermedad grave y nos va a sanar inmediatamente hay casos en los que se ha comprobado una remisión de la enfermedad a través de muchas sesiones de reiki pero bueno, son casos uno siempre tiene que apoyarse en la medicina tradicional como yo decía hace un ratito no la reemplaza, no la sustituye, la acompaña lo mismo un tratamiento psicológico uno tiene que apoyarse en el psicólogo, en el psiquiatra en lo que ellos nos digan y a su vez complementarlo con estas técnicas maravillosas como en este caso es el reiki de sanación energética que sí va a ayudar muchísimo como te decía hace un rato a potenciar el tratamiento a potenciar la medicación porque va a elevar tu frecuencia vibratoria entonces al elevar tu frecuencia vibratoria vas a estar armónico y eso hace que tu cuerpo físico responda con más fuerza con más energía a un tratamiento a la medicación y a cómo vos ves la vida a verlo desde un lugar de paz interna y con más amorosidad entonces también tus emociones y tu mirada va a ser diferente entonces también digamos por un lado eso con respecto a la sanación y por el otro se utiliza como una técnica de prevención de prevención de las enfermedades o de la mala gestión de emociones ¿por qué? porque al nosotros tener una frecuencia elevada de vibración estamos más en paz más armónicos baja más armónicos baja nuestro nivel de estrés y podemos vivir la vida desde otro lugar con más plenitud si tenés alguna duda te leo abajo en comentarios déjamela que voy a estar leyendo y respondiendo y también si querés recibir Reiki a distancia yo puedo enviarte lo único que tenés que hacer es en comentarios me dejas tu nombre tu fecha de nacimiento día mes y año y el motivo por el cual querés recibir Reiki si es algún síntoma físico si es algún síntoma emocional entonces bueno yo puedo estar enviándote Reiki cuando te leo en los comentarios y yo una vez que te haya enviado Reiki te voy a poner te voy a contestar hecho o listo o ya enviado y así después podés comentarme si sentiste algún cambio o no a veces uno digamos con el Reiki cuando envía o cuando recibe puede sentir alguna sensación como no puede no sentir nada igual esta energía vital universal está actuando no es algo que actúe enseguida lleva su tiempo es muy sutil como todas las terapias energéticas pero de a poquito van mejorando tu vida y tu calidad de vida sobre todo día a día en otros videos voy a contarte un poquito más sobre esta técnica tan hermosa tan maravillosa que tenemos para disfrutar en nuestras vidas y para ayudar a tener una vida más armoniosa donde te contaré más sobre el Reiki sobre cómo se aplican los animalitos en las plantas en los espacios de nuestra casa en distintas distintas cosas que nos ofrece el Reiki hablaremos sobre alguno de los símbolos la historia del Reiki con Mikagusui el creador del Reiki y bueno este ahora lo único que me queda es despedirme espero que te haya gustado este video que lo hayas disfrutado que hayas aprendido algo que haya aportado algo a tu vida o aunque sea una semillita de despertar una curiosidad de investigar un poquito más de poder hacerte alguna sesión de Reiki y ver cuántos beneficios nos trae te lo vuelvo a repetir si quieres recibir a distancia yo puedo hacerlo me dejas aquí en comentarios lo que ya te conté hace un ratito y este bueno decirte que te suscribas a mi canal si te interesa todo este contenido solo tenés que apretar digamos el botoncito de suscripción y si apretas la campanita te van a llegar las notificaciones de cuando subo un video nuevo puedes darte un paseito por mi canal y recorrerlo hay muchos videos interesantes sobre terapias energéticas sobre hay meditaciones muy lindas para que hagas para que disfrutes y bueno comentá que a mí me ayuda a que YouTube pueda si vos le das like si comentás ayuda a que recomiende más mi video para que todo esto tan lindo tan beneficioso para nuestra vida para nuestra salud para nuestro bienestar para tener una mejor calidad de vida pueda difundirse más en todo el mundo gracias 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 por estar ahí namasté chau 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 chau